Ya están abiertos los parques infantiles de Valsequillo, donde se han llevado a cabo trabajos de acondicionamiento y mejoras. Hasta estos parques se ha trasladado hoy el alcalde de Valsequillo y concejal de Obras Públicas, Francisco Ata, para supervisar el resultado de las obras que están prácticamente concluidas. Queda ya concluida la actuación que nos habíamos propuesto a lo largo de esta legislatura, que era atender todos y cada uno de los parques infantiles de este municipio. En una primera fase se actuó en más de ocho parques infantiles y en este se ha actuado en otros siete, con lo que podemos decir que todos y cada uno de los parques infantiles del municipio están en perfectas condiciones de uso y de seguridad para los jóvenes del municipio. Unas actuaciones que se han llevado a cabo en los barrios de La Palma, Las Chosas, San Roque, El Rincón, Los Llanetes, La Barrera y La Cantera. Fundamentalmente lo que se ha hecho es sustitución de todo lo que es el pavimento amortiguador, arreglo de los aparatos de juego en todos y cada uno de estos parques, en algunos como el parque de las flores en La Barrera, hemos sustituido la totalidad de los juegos existentes y actuaciones también de arreglo del cerramiento perimetral, en este caso el de Las Chosas, que queda por finalizar una parte, debido a que había que contener uno de los muros en el que se apoyaba el parque infantil y también arreglo y sustitución del vallado en La Palma. Un proyecto redactado por el Ayuntamiento de Valsequillo y financiado por el Plan de Cooperación del Cabildo. Era un presupuesto de 131.000 euros que fue adjudicado por 85.600, por lo tanto sí, está dentro del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, dentro de los proyectos que ha redactado este municipio, para que sea atendido a través de los recursos que nos corresponde como municipio dentro del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos. Además, dentro de este proyecto se incluía la colocación de cinco aparatos biosaludables que están en la calle Pérez Galdós, en el casco de Valsequillo. Unas mejoras de las que ya se pueden disfrutar.